Música Hola amigos de Lobal, bienvenidos a la resaca del champán del diario AS. Hoy os vamos a comentar lo sucedido en la primera jornada del 6 naciones 2023. Si vamos por orden cronológico tendremos que citar primero la victoria de Irlanda por 10 a 34 en su visita al Principality de Cardiff en el regreso de Warren Garland como seleccionador del Dragon. La segunda y la tercera línea del equipo de Andy Farrell se volvieron a mostrar determinantes ya que 3 de los 4 ensayos conseguidos por Irlanda proceden de jugadores de estas posiciones. Hablamos de Caelan Doris, de James Ryan y de Josh Van der Fleer. Por su parte, del lado galés, ensayo de Liam Williams y puntos con el pie por parte de Dan Vigar. El premio a Man of the Match, el jugador del partido, se lo lleva Hugo Keenan, el zaguero irlandés. En segundo lugar, Escocia consigue llevarse la Calcutta Cup en su visita a Twickenham en el partido de debut de Steve Borwick como seleccionador inglés. En este caso son los tres cuartos del equipo de Gregor Townsend los que destacan en ataque. Ensayos de Hugh Jones, de Van der Merve, dos de ellos, y de White. Por su parte, en Inglaterra, la respuesta corrió por parte de Max Meilins, también con dos ensayos, y el exchange. Duan Van der Merve se llevó el premio a jugador del partido y seguramente nos haya dejado el que puede ser el mejor ensayo individual del torneo. Cerraron la jornada Italia y Francia. La victoria 24-29 del equipo de Fabien Galtier. Tuvo serios problemas el vigente campeón del torneo para alcanzar su decimopuarta victoria consecutiva, con lo cual establece un nuevo récord. Y en la indisciplina defensiva tuvo Italia el principal recurso para sumar puntos ante Francia. Antoine Dupont se llevó el premio a jugador del partido y Francia, como decimos, obtiene esta victoria que es la mejor conclusión que puede sacar del encuentro. Estos resultados nos dejan una clasificación tras la primera jornada, en la que Irlanda, Escocia y Francia lideran el torneo con cinco puntos. Los tres equipos han conseguido el bonus ofensivo. Por detrás, Italia e Inglaterra un punto, por haber logrado el bonus defensivo, y por último cierra Gales con cero puntos. La segunda jornada nos traerá el próximo fin de semana los enfrentamientos entre Irlanda y Francia, Escocia y Gales e Inglaterra e Italia. Servirá para ver si la mejoría de Francia llega en ese difícil viaje a Dublín, si Bordwick consigue el primer triunfo al frente de Inglaterra y si Escocia refrenda lo logrado en esta primera fecha, imponiéndose a Gales, optando así a la triple corona y manteniendo intactas sus posibilidades de llevarse el torneo. Pero eso lo comentaremos como siempre, tanto en la previa como en el análisis de la jornada, de aquí, de la resaca del champán del diario AS. Un saludo a todos.